Hola a todos, ahora estamos en la ciudad de Ampato y como se ve yo no estoy sola ahorita, yo estoy con la persona muy agradable y muy especial, la chica se llama Daniela. Nosotros nos conocimos en Ucrania porque Daniela estudiaba en Ucrania y nos conocimos cuando yo casi nada sabía en español, pero Daniela sabe ucraniano muy bien y así nosotros hablamos. ¿Qué puedes decir sobre tu estudio en Ucrania un poco? Fue una experiencia muy diferente pero muy bonita, conocí personas muy lindas, entre todas ellas te conocí a ti y creo que es una experiencia muy bonita que te deja memorias excelentes en tu vida. Entonces vamos a probar. Bueno, yo como con limón la sopa. ¿Has comido con limón? Tengo que probar con limón. La sopa creo que con hígado, con hígado de pollo. Por cierto, yo sé preparar una ensalada con hígado de pollo, a mí me gusta mucho. Así hay que poner limón. Y probar. Y probar. Nosotros ya terminamos y quiero preguntarte, ¿te gustó la sopa? Sí, a mí me gustó especialmente hígado con esta sopa. Está bien para mí. A nosotros trajeron el otro plato y puedes explicarme qué es esto. Bueno, aquí tenemos la gallina de pinjo, tenemos papas con salsa de maní, aparte nos dan ensalada, más salsa y ají. ¿Te gusta el ají? No sé. Bueno, a mí no me gusta el ají en lo personal porque no me gustan las cosas picantes. Entonces vamos a probar. Primero quiero probar la papa con la salsa de maní. ¿Te gustó? Sí. Esto es la limonada. A mí me gusta maní mucho. Yo compro y hago el maní frito. Y frito. A mí me gustaría probar ají. Esto es picante, ¿no es cierto? Sí. Ají con papa. Voy a probar. ¿Picar? Sí. Por eso no me gusta. En mi boca, me siento como en mi boca está en fuego Hay que tomar más Hay que tomar la ensalada Un poco. Un poquito. Un poco nomás. Gracias. Nosotros trajeron también arroz. ¿Qué quieres? Un poquito. Un poquito. Y yo también. Un poquito. Yo no puedo comer mucho arroz. Me espera la gallina. Prueba el pollo y dime qué tal está. ¿Te gusta? Sí. Esto es riquísimo. Con esta salsa está muy bien. Muy bien. Hay que tomar la ensalada. Yo suelo comer mucho ensalada. ¿Y tú también comes mucha ensalada? ¿Siempre? No mucho. Me gusta más la papa. En Ucrania solemos comer mucho ensalada. Ya nosotros comimos el segundo plato. ¿Te gustó? Sí, claro. A mí me gustó especialmente la salsa de maní. Entre la sopa y el pollo, ¿cuál de los dos te gustó más? A mí me gustó más el pollo con salsa. Yo quería hacer mi entrevista, pero antes yo quería enviar un saludo para mis suscriptores. Denny Panchón de Guayaquil. Hola. Brian Andrango. Saludos. La chica tenía cumpleaños. Aleja. Feliz cumpleaños. Alejandro. John Alexis. Yo les envío saludos. Daniela, ¿puedes contar algo a mis suscriptores? ¿Cuántos años tú estudiabas en Ucrania? Yo ya iba casi dos años en Ucrania. ¿Y ahora estás estudiando online? Sí. Estudio online desde aquí. Estudio medicina. ¿Y tú sientes una diferencia del estudio online y en vivo? Sí, es mucha diferencia porque online no tenemos nada de práctica, entonces es todo teórico. ¿Por qué tú elegiste estudiar en Ucrania? Yo quería estudiar en inglés y Ucrania era una de mis opciones. Y con mi mamá hablamos mucho y decidimos que Ucrania era la mejor opción. Y tú sabes muy bien inglés. Sí. ¿Y dónde tú estudiabas inglés? Yo estudié por nueve meses en Estados Unidos, solo inglés. Y puedes contar brevemente cómo estaba pasando tu estudio en Estados Unidos. Allá muchas personas son amigables contigo, se acercan a ti, te hablan, son muy muy amables. ¿Y dónde te gustó más estudiar en Ucrania o Estados Unidos? Sí. Es una difícil decisión. Me gusta bastante Estados Unidos, pero creo que las personas que están en Ucrania no se comparan. Entonces escogí ir a Ucrania. Y una cosa última. ¿Qué puedes aconsejar a mis suscriptores que quieren aprender un idioma extranjero? Porque tú sabes inglés, ucraniano, un poco ruso, ¿sí? ¿No es cierto? Yo creo que si ustedes quieren aprender un idioma, al principio va a ser muy difícil, pero todo se trata de constancia. Entonces si uno sigue, busca las maneras de aprender, busca videos, busca gramática, sí se puede. La verdad es que sí se puede. Ok. Quería demostrarles cuál es la diferencia de unos idiomas extranjeros. y que es bueno saber un idioma extranjero. Hola. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿y tú? Muy bien. Hello. Hi, how are you? I'm fine. And you. I'm fine too. Nice to meet you. Nice to meet you. Ah, привет. Привет. ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. Yeah, qué tal. ¿Qué es lakleza? Me, ¿cómo estás? Me, ¿cómo estás? Me, ¿cómo estás? Daniela. Me, ¿cómo estás? Tranquilo. Me. Nosotros terminamos este video, gracias por visitar mi canal y mucho gusto, gracias por invitarme a su ciudad, entonces muchas gracias por su vista, pongan like si les gustó este video, no se olvide suscribirse a este canal, hasta luego, chau chau, 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 hasta luego, hasta luego.